Bueno, ya llegando al Palacio de los Jugos, mira, desde que entramos aquí, que es la china, papaya, melón, piña, muchas, muchas, muchas frutas aquí lejos, papá, los aguacates, tomate, ¿ves? Esto es aquí en el Palacio de los Jugos, cerca de la pequeña Havana, bueno, esto es parte de la pequeña Havana, limones, carabazas, aquí tienen las mieles, las famosas galletas, la barca, dulces típicos de Cuba, y ahora vamos a ver lo que es la vitrina donde se pone la comida. Bueno, aquí de verdad, de verdad, que en todo lo que es la Havana, no hay un lugar con tanta variedad de comida, y a los buenos precios que tenemos aquí, en el Palacio de los Jugos, miren eso. Tenemos los men, arroz chino, pollo asado, tenemos jamón con piña, yuca, aguacate, allá tenemos lo que son las ensaladas frías, lechuga, tomate, ensalada de codito, por aquí seguimos, mira. Arroz con pollo, hígado, churrasco, steak, papa, carne guisada, arroz con gris, tenemos aquí lo que llamamos en Puerto Rico, tazajo, o carne asesina, lechuga de pollo, miren esto es, los espaguetis, carne, carne molida, pollo guisado, arroz blanco, pernil estofado, aquí tenemos lo que son las sopas, sopas de frijoles, tenemos otra parte que aquí es que está el chicharrón, el famoso chicharrón, miren. Tienes yuca, tienes arroz con jamón, costilla, arroz guisado con habichuelita, carne de cerdo, arroz chino con camarones, allá tienes mangú, calabaza, calabaza, tiene arroz con vegetales, chuletas regulares, aquí tenemos lo que es pescado, filete de salmón, camarones al ajillo, empanada, pescado empanado, pescado a la milanesa, tenemos chuleta, aquí tenemos, mira, más con beef, albóndiga, esto solamente lo vas a ver en el palacio de los jugos, aquí en la, en el barrio, que le dicen la pequeña Havana, tienen que venir aquí. Después de ver tanta comida y no saber qué pedir, nos pedimos un arrocito chino, con un pescado a la milanesa, que eso parece un viejo enorme, y una yusquita, Saoco por ahí pidió, ¿qué pediste, Saoco? Esto es un burlo de cerdo, burlo, burlo, yo no sé. Un pernilito ahumado, con un arrocito chino, ¿verdad? Y una ensaladita de vegetales, su botellita de agua, y yo, mira, con mi Coca-Cola. Así que vamos para el mambo y, falta que sobre, lo que sobre se guarda, mire para ahí, el palacio de los jugos. Algo que me parece muy curioso, no es como en Colombia, en Colombia le sirven a un en plato, aquí todo el desechado. Sí, porque te sirven así, cosa que si quieres llevártelo, ahí mismo te lo lleva para tu casa. ¿Ah, sí? Sí. Como sirven, como sirven tanta cantidad, tú te lo llevas. Si alguien se lo quiere llevar, se lo empacar. Se lo empacar, ahí mismo tú te lo llevas. Te da la bolsita, mira. Buen provecho. Gracias. Así que ya saben, tienen que venir al Palacio de los Jugos, aquí en la pequeña Habana. Lo mejor del área. Donde mejor se come. Gracias.